Te miro a los ojos Y entre tanto llanto Parece mentira Que te hayan clavado Que seas el pequeño Al que he acuñado Y que se dormía Tan pronto en mis brazos El que se reía Al mirar el cielo Y cuando rezaba Se ponía serio Sobre ese madero Veo aquel pequeño Que entre los doctores Hablaba Y el templo Que cuando pregunté Respondió con calma Que de los asuntos De Dios se encargaba De Dios se encargaba Ese mismo niño Del que está en la cruz El rey de los hombres Se llama Jesús Ese mismo hombre Ya no era un niño Cuando en esa boda Le pedí más vino Que dio de comer A un millar A un millar de gente Y a pobres y enfermos Los miró de frente Río con aquellos A quienes más quiso Y lloró en silencio Y lloró en silencio Padre eterno Madre eterno Duérmete pequeño Duérmete mi niño Que yo te he entregado Todo mi cariño Como en Nazaret Aunque llaman nada He aquí tu sierva He aquí tu esclava Amén